La que me va amando poco a poco Como todos los años, te invitamos a ver nuestro mensaje de Navidad hecho con mucho cariño, especialmente para ti y cargado de los mejores deseos de tu gente de RCTV Internacional Miércoles 9 de la noche, por tu RCTV Internacional No, 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 Diego, esto no tiene compón Estoy segura que un virus dañó el disco duro Rosetta, yo voy a la casa buscando la carpeta con los proveedores del spa y la carpeta no aparece Tiene que aparecer Esa carpeta la ha manejado mucha gente Malena, Diana, no, no, no Yo ya le pregunté a todos y ninguno la tiene Esa carpeta desapareció Qué feliz coincidencia El mismo día que sale la noticia en la prensa desaparece la carpeta vital con información vital para el proyecto y se pierde la información de la computadora Esto es sabotaje Desgraciado Es que yo mato al desgraciado que lo hizo Gracias, mi hija, Laura Ay, sí, señora Matilde Yo estoy muy asustada porque imagínese Mi muchacha apenas acaba de llegar a esta casa y ya están semejantes problemas Bueno, miren, todas las casas hay problemas y le aseguro que ya teníamos bastantes antes de que su hija apareciera No se angustie por eso, señora Olga Tiene que confiar en Dios, nuestro señor Eso es verdad Yo confío en Dios, créanme Pero no sé ¿Sabes qué? Cuando es la muchacha de uno Ella es mi hija Es una muchachita Es muy fuerte, eso es verdad Pero a mí me da miedo de que le pueda ocurrir algo Bueno, sí, es verdad Aquí pasan demasiadas cosas feas Pero le confieso que yo también estoy asustada ¿Cuál es el apuro, Diego? Ninguno, Nati, ninguno Todo bajo control ¿No es así, Rosetica? Estamos esperando que aparezca tu hijo para comenzar la junta ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que venga? Porque seguramente leyó el periódico y se fue del país con lo comar de qué gente Rebeca, no te permito que hables así Marcelo es el presidente del hotel y en cuanto aparezca bueno, comenzaremos la junta Él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer con este libro Un momentico, un momentico No pueden comenzar sin mi, ¿ah? Aquí estoy yo Francisca ¿Me puedes explicar qué haces tú aquí? Si tú no sabes de esto Bueno, que yo quiero aprender, mi hija Quiero aprender ¿Qué pasa? ¿Comenzamos? Pero, pero chola porque tengo así el hambre pareja Nati, búscate unos muslitos de pollo ahí en la cocina y lo ponemos aquí de pasapal Entonces, ¿cuándo comienza esta reunión? Todavía no podemos empezar porque falta mi hija que es accionista y esposa del presidente de la junta directiva ¿No es así, Diego? Yo no me ayudo sin hacer nada Mire, señora Matilde ¿Usted no quiere que yo llame a Corina para que le ayude? No, 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 no Mire, ya Corina no tiene que ayudarme nada Ya Diego y yo hablamos y no se vería bien que la hermana de la dueña de la casa sea del personal de servicio La dueña de la casa Eso porque está embarazada Antes la botaron como un perro O sea que ella no vale nada Lo que vale es el muchachito que tiene en el vientre Ay, señora Olga, yo la entiendo más de lo que usted se imagina Usted sabe que cuando Rebeca nació la señora Sofía se sintió muy triste porque no se la tomaron en cuenta En cambio cuando nació Erasmo hicieron una gran fiesta ¿Y para qué? Para nada porque se lo quitaron Lo mandaron a unos colegios europeos a estudiar Eso fue lo que mató a la señora Sofía Ay, no Entonces yo le voy a pedir a hoyito a mi señor que bueno que mi hija tenga una niña así una muchachita para que se saque de las loqueteras de esta familia Ay, tanta cosa por Angélica Miren que eso es malo está contando los pollos antes de nacer y con lo que le falta a ella es embarazo Además muchas cosas podrían pasar todavía Corina No hagas así Ay, pero bueno por el gran poder de Dios muchacha Ay, señora Olga no se preocupe Corina es una niña muy indisciplinada pero yo estoy segura que con unos consejitos se hará una niña de bien ¿Verdad, mi amor? ¿Y ese creído usted para estarle cambiando la vida? Corina ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Pero qué es la venta, Marcelo? ¿Esto es una reunión de junta directiva o un templeté de carnaval? Pero qué moderno, Dios mío Ah, el presidente del hotel con la esposa aquí y la amante del brazo Esto, esto es el colmo Rebeca, pero ¿qué es eso? Rebeca, por favor Yo sabía que te iba a hacer como una fiesta patronal y el tancocho Ay, no Marcelo, ¿qué tiene que hacer ella en esta reunión? ¿Cómo se te ocurre? Un momento Eso es lo que Un momento, ¿sí? Angélica es la heredera de las acciones de Erasmo y tiene tanto derecho como ustedes a ocupar una de las sillas de la junta No, no, no Pero más respeto, por favor De ahora en adelante todos tendrán que acostumbrarse a la presencia de Angélica en el hotel y en la mansión ¿Está claro? Por favor, Angélica puede tomar asiento No, no, no está claro Estos reportajes que salieron a la prensa nacional dañan nuestra imagen y nuestra credibilidad frente a nuestros clientes No solo eso, Marcelo Sino también el charme campesino que de ahora en adelante va a tener nuestro hotel gracias al experto de labor de esta jornalera agraria Ahora sí me como yo con esta hora Te sientas a Rebeca por favor y deja la falta de respeto Yo creo que Rebeca tiene razón Esto es un hotel cinco estrellas no un club de intereses sociales para obreros desocupados Ya les dije que esta reunión es para salvar el hotel Por favor, comportémonos como profesionales ¿Sí? Y los problemas domésticos los discutimos en el pasillo ¿Problemas domésticos? Que me vayan y quitan mi herencia a un problema doméstico No, mi amor eso es una cosa bien seria Yo no le he quitado nada a nadie y si no entendí mal a mí no fue a quien le dejaron la herencia es a mi hijo No, no, no eso es correcto lo que dice Angélica es así esa es la tradición familiar El tema de esta reunión es la campaña de desprestigio contra el hotel Cualquier otra cosa está fuera de lugar por favor no nos salgamos del punto ¿Y tú qué propones? Porque hasta ahora nada más he escuchado qué problemas ¿Cuál es la solución? Bueno, si es por soluciones el proyecto del spa ya está listo y eso nos dará una nueva imagen que es lo que necesitamos Bien Hemos trabajado mucho en él, Hugo pero tuvimos un incidente en último momento ¿Dónde está el proyecto? Yo quiero ver el proyecto yo quiero hechos concretos fechas realizaciones yo tengo mi dinero en juego en este proyecto El de todos, Hugo mayormente nuestra fortuna En una semana yo prometo ponerles en sus manos el proyecto Marcelo Marcelo en una semana tardamos un mes en elaborarlo Eso no va a estar listo Marcelo necesitamos más tiempo para recolectar los datos Que se comprometa para que se ahorque él mismo En una semana yo entrego el proyecto Si no, pongo la orden en mi cargo como presidente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video